El ejercicio 216, la probeta que se muestra en la figura, una probeta, estas son las que utilizamos para hacer los ensayos. Está compuesta por una varilla cilíndrica de acero de una pulgada de diámetro, entonces ahí está en la porción central, una varilla de acero, una pulgada de diámetro y por dos soportes de 1.5 pulgadas de diámetro exterior, entonces ahí están los dos soportes que seguramente están enroscados a toda esa varilla BC, a sus extremos alargados y tienen diámetro exterior una y media pulgada de los soportes. Si se sabe que E iguala 29 por 10 a la 6 PCI, entonces todo es de acero y todo tiene ese valor de límite de elasticidad, de módulo de elasticidad. Determine, me dicen, la carga P, entonces hay que hallar el valor de carga P, tal que la deformación total, deformación total de nuestra varilla sea de 0,02 pulgadas y ve la deformación correspondiente de la porción BC, o sea de la probeta. Bueno, entonces aquí simplemente me están pidiendo la carga y me hablan de una deformación total. Bueno, ¿cómo voy a conseguir la deformación total? Voy a decir que la deformación total es igual a la deformación de las tres secciones, pero si vemos acá la sección AB y la sección CD son exactamente iguales y tienen el mismo diámetro y están hechas del mismo material, luego la deformación total va a ser dos veces la deformación de la sección AB más la deformación de la sección BC. Listo, ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces voy a decir, la deformación total me la dan en el problema, acá, deformación total 0,02 pulgadas, entonces voy a decir 0,002 pulgadas, o sea dos milésimas de pulgada, ¿no? Igual a dos por la deformación de la sección AB, pero la deformación de la sección AB es, recuerden que la deformación se calcula P, la carga P, que es la que me pide el problema, entonces esta es la carga, la pregunta del problema, por L, la longitud de la sección, que en este caso aquí en el dibujo me lo dan, dos pulgadas es la longitud, entonces por dos pulgadas P por L sobre A por E. El área, como se trata de una varilla, entonces el área de la sección transversal es un círculo, o sea pi cuartos de diámetro, y me dan el diámetro pulgada y media, pero pulgada y media se escribe 1.5 pulgadas al cuadrado, pi cuartos del diámetro al cuadrado, por el valor de E, P por L sobre A por E, el valor de E pues me lo dan 29 por 10 a las 6, 29 por 10 a las 6, Newton sobre, perdón, estos son PCI, o sea libra sobre pulgada cuadrada, listo. Entonces, esa es la deformación de la sección AB, que es dos veces por lo que es la misma CD, más, entonces aquí le sumamos la deformación en la sección BC, que es lo mismo, ¿no? La carga P que no la conocemos, por la longitud que son dos pulgadas, P por L sobre el área de esa sección, entonces pi cuartos de diámetro al cuadrado, pero el diámetro es una pulgada al cuadrado, y esto por L que es 29 por 10 a las 6 libras sobre pulgada cuadrada, listo. Al hacer estas operaciones, pues sencillamente, yo veo que esto me da un valor, o sea, hago todas estas operaciones, me da un valor que acompaña a P, y aquí me da otro valor que acompaña a P, entonces voy a escribirlos. Entonces, un resultado me da 78.053 por 10 a la menos 9 por P, y el otro me da 87.809 por 10 a la menos 9 por P. Ahora, como ambos son términos semejantes, lo que hago es sumarlo, y esto me da 165.862 por P. Y de acá ya puedo despejar P. Entonces, si despejamos nuestra carga P, es decir, pasamos este término que está multiplicando a ir a 0.2, entonces decimos que P es igual a 0.002 pulgadas y sobre, bueno, miremos las unidades acá. Entonces, las unidades de esta parte, aquí voy a tener pulgadas cuadradas, que se van a cancelar con estas pulgadas cuadradas, y me va a quedar pulgadas sobre libra, pero al pasarlas al otro lado, entonces me queda libras sobre pulgada, al contrario, y esta pulgada con esta pulgada se van a cancelar, luego la carga P me va a quedar en libras, y entonces aquí me queda 185.862, y de una vez ese 10 a la menos 9, que quedaría abajo, lo paso acá y me queda 10 a la menos 9, luego la carga P tiene un valor de 10.76 por 10 a la 3 libras, o sea, 10.76 kilolibras. Listo, ese es el valor de nuestra carga P. Como ya tenemos el valor de nuestra carga P, este es el inciso A, nos vamos para el inciso B. El inciso B nos depende la deformación correspondiente al tramo BC, entonces si yo me voy para el tramo BC, yo digo que la deformación en el tramo BC es igual a, entonces, recordemos que la deformación es la carga, que son estas 10.76 por 10 a la 3 libras, por la longitud de la sección, que son 3 pulgadas, sobre el área de la sección, que es pi cuartos del diámetro, que en ese diámetro es 1 pulgada al cuadrado, por el E, el E del material, que dijimos que el E del material era 29 por 10 a la 6, 29 por 10 a la 6, esos decíamos que eran PSI, o sea, libras sobre pulgada cuadrada. Bueno, al hacer la operación vamos a obtener que la deformación del tramo BC tiene un valor de 1.417 por 10 a la menos 3 pulgadas, o sea, esto es 0.001417 pulgadas. Fijémonos que es un poquito más de una milésima de pulgada, milésima de pulgada y media, es la deformación en el tramo BC o sea la deformación de la probeta.